Las ovejas indecisas se mueven inquietas por la vertiente de Sazadón. Mi amigo, el mastín más cariñoso del ganado de Pascualín, está aquí tumbado a la sombra, esperando que llegara. Los ojos son pequeños y de color avellana. La claridad de la pupila los protege. Las orejas son pequeñas y cuelgan a ambos lados de la cabeza. El arrimo de la cámara lo aleja. Unas pisadas rastrojeras y se tumba con indolencia al sol. Para no acabar esquilmando la hierba, el pastor cambia a menudo de paraje. Esta buena práctica evita el sobrepastoreo que nos llevaría irremediablemente a la desertificación. Masi, ¿cuántos carneros tiene en total? 35 La rusticidad del mastín es evidente. Es un perro noble, cariñoso y de probada mansedumbre, pero de actitud resuelta frente a las alimañas y los extraños. Los mastines desde lejos se han alarmado por algún movimiento extraño que han visto desde este altozano en alguna de las matas del otro lado de la vía contiguas a este paraje. Otra vez las ovejas confían en ellos y vuelven a pastar la finca tranquilamente. La esperanza de vida de los mastines oscila de los 8 a los 14 años. Dependerá del tipo de vida que le proporcione su amo. Una buena alimentación y un buen cuidado ayudarán a prolongar la vida de nuestro perro. Deduzco que el mastín es un perro originario de España. Menudo león está hecho, ven, venga. La perra, la perra está gordo de un beso. Están aquí los dos, ven. Uy, Paco, aquí se viene. Si le diera por llover se arreglaba todavía la cuestión en esta tierra tan dura. Ya, caerán un par de noches y un día de agua. Aquí con poco nos vale, eh. Ya estaba el problema resuelto para todo el año. Esta no está ni arada todavía, eh. Esta tierra la empezarán a arar ahora en marzo. Estuvo sembrada, estuvo sembrada el año pasado. ¿Qué tuvo aquí? Esto estaba de trigo. La oveja fue una de las primeras especies en ser domesticada por el hombre. Como animal gregario, suele estresarse cuando se ve separada de su rebaño. Aunque conforma a grupos de campeo, no defiende ningún territorio. Las ovejas se relacionan entre sí con la vista. Cada cierto trecho se tranquilizan levantando la cabeza y mirando hacia delante. Un grupo de ovejas con carnero se arremolina junto al árbol. La hoja tierna de la encina les encanta. O sea que este sitio lo comen las ciervas. Tampoco verá, pero comen las ciervas. ¿Se meten aquí 20 o 30 ciervas una semana todas las noches? Mira cómo da. El tío en la cama durmiendo y las ciervas aquí comiendo. Bueno, ¿y qué iba a hacer? Como haya una tierra como esta de aquí en la que estamos, que aquí los ciervos los tenemos aquí al lado. Está de monte todo alrededor. Está todo de monte. Salen ahí de noche, beben agua ahí en las lagunas, tumban ahí todo el día los pinos y por la noche para aquí. Y los montes esos que son ya, esto está en el confín, el límite de la reserva. Al rebaño le gusta mezclar la hierba verde con la seca. El tigre despliega su poderío ignorando una lavandera. Los mastines recién nacidos pasan mucho tiempo en el monte a merced de las alimañas. Especialmente los zorros. Mejor que la nave, sí. No, eso. Yo he visto allí, tiene las encinas todas así cortadas por debajo. Lo tienen muy bien. Las oyes bufar. Pasaría por debajo de un carrasco y se le cayó la lana para atrás y ahora se espantan bien. Pero ¿y dónde la has visto? ¿En qué sitio está? Algo desacostumbrado rompe la rutina del ganado que apresura el paso lanzando al viento intermitentes válidos. Los mastines echados en el suelo ven pasar ante ellos las ovejas con indiferencia. El liderazgo aparente se limita a ponerse en la cabecera del ganado. Un nuevo grupo se asocia emitiendo leves rugidos para pasar resuelto por la sombra inquietante de los carrascos de la pradería al claro. Algunas atraídas por el verdor del carrasco atraen a otras que se nutren con avidez arrancando y rumiando las hojas mientras siguen sustituyéndose entre el ruidoso barullo que les provoca la inquietud. Toda su vida siempre es así. Aparece al fin en el escenario campestre la causa del miedo. Una oveja arrastra un elemento desconocido, la lana. Algunas separan. La miran y balan. La portadora del manto pasta despreocupada y se acerca a otras que se separan. A una de las ovejas, al pasar por debajo de un carrasco, se le ha pelado inexplicablemente la mayoría de la lana. Entonces las demás, asustadas, llevan un rato inquietas porque cada vez que se desplaza la citada oveja, pues las asusta. Por tal motivo hay gran inquietud en estos momentos en el ganado. Este es el motivo que está ocasionando un gran movimiento. El miedo. Acabamos de escuchar el fragor de la duda. El titubeo es tan contagioso que no acaba. Alguna me mira intrigada. Ven, ven, ven bonita, ven. La miran y se preguntan qué será esa cosa que arrastra. La causante del miedo, la sigue. Cuando se acerca a las otras, las hace correr asustadas. La rodean en círculo. La oveja que lleva la lana colgando no sabe por qué se alejan las demás de ella. Se paran y la miran intentando comprender. Así será hasta que se arrime a algún matorral espinoso que de un enganchón haga caer la guedeja que cuelga de lana. Los carneros entreberridos a las ovejas le pegan un último y apresurado ramoneo a la encina. El rebaño a su albur acelera el tránsito por el paso sin que el pastor, semi escondido en el taluz, intervenga para nada. Pues era una oveja que ha pasado por debajo de un carrasco y entonces ha quedado la mayoría de ella. la llevaba arrastrando la lana y yo que sé lo que pensarán las ovejas. que es la muerte en canzoncillos. Hay que joderse. que perrita es que tiene ojos de color de avellana. no ha podido resistirse. almería 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 a a a a a a Gracias por ver el video.